Bueno, buenos días, empezamos entonces con la mesa número 8, Esclavitud y Abulición, Usos Sociales de la Justicia, Normativas y Política en Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XX. Y me pide Carolina González Hondurraga, quien propuso y organizó esta mesa, tener unos minutos para explicarles cuál es la idea de la mesa, cuál es el propósito. Gracias, Elisa. Buenos días. Sí, brevemente, primero también agradecer a Camila, a Magdalena y a Rafael por la participación en la mesa. Y la idea de la mesa es reflexionar a través del caso rioplatense, mexicano y chileno, respecto a la abolición, al proceso de abolición de la escravitud en Hispanoamérica, a través de la comparación de diferentes tipos de documentación, la legislativa por una parte, que me parece que ha sido la más revisada, y también a través de la judicial y, en algunos casos, también de la prensa o de obras de derecho. Entonces, eso para un pequeño comentario antes de comenzar esta mesa, y nuevamente agradecerle por participar. Bueno, empezamos entonces con la primera ponencia, que es justamente de Carolina González. Carolina es doctora en Historia por el Colegio de México, maestra en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile y licenciada en Historia por la Universidad Católica de Chile. Es profesora asistente del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Y desde 2010 participa activamente en el Grupo de Estudios Historia y Justicia. En 2014 fue investigadora visitante postdoctoral en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo. Y actualmente realiza una estancia de investigación en el INA, Instituto Nacional de Antropología, con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es investigadora responsable del Fondesí de Iniciación, Usos de la Justicia, es el proyecto, derechos y esclavitud, demandas civiles y criminales en los tribunales de Santiago de Chile y Ciudad de México, 1770-1830. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro Esclavos y Esclavas Demandando Justicia, Chile 1740-1823, Documentación Judicial por Carta de Libertad y Papel de Venta, que se publicó en la Editorial Universitaria de Santiago en 2014. Carolina. Bueno, buenos días. Mi ponencia se titula Suplicar Justicia y Consolidar Derechos, Justicia y Política durante la abolición de la esclavitud en Chile, 1811-1823. En junio de 1817, unos meses después del triunfo definitivo de los patriotas en la Batalla de Chacabuco, el soldado Juan Farías acudió a la, comillas, paternal clemencia del general José de San Martín, para reclamar por el reconocimiento de la libertad de Mateo Eustaquio, hijo suyo y de la esclava María del Carmen Maulén, su esposa. Mateo había nacido el 19 de septiembre de 1814. Era cuartelón y libre. La partida de baptismo de Casta, que se presentó como prueba, no indica lo contrario ni señala incluso que su madre fue esclava. Mateo había nacido unos tres años después que el Congreso Nacional decretara liderar el vientre de las esclavas el 15 de octubre de 1811. Sin embargo, también había nacido apenas unas semanas antes que los realistas volvieran al poder. En octubre de 1814. Situación que generó una serie de irregularidades en el cumplimiento del decreto de libertad de vientres de 1811. Esta situación, a propósito de esto, Farías, para Farías, se derogaron cuantas providencias se habían dictado a favor de los miserables. Ocasión que aprovechó Rosa Gómez, que era la ama de su esposa, para poner en esclavitud, poniendo en esclavitud lo que se cita exactamente, a su hijo Mateo. Junto con el acta de bautismo, la libertad de Mateo se ratificaba porque era Juan Farías quien cubría los gastos de niño, no la ama de su esposa, como habría correspondido si el niño era efectivamente esclavo. En estas circunstancias, Farías puso demanda ante el alcalde de Santiago, quien desconoció la legítima condición del niño y declaró que podía ser vendido. Unos dos años después, cuando los patriotas recuperaron el poder, en febrero de 1817, Farías volvió a elevar su reclamo, primero ante la Suprema Autoridad Militar y después ante la Civil, como se le señaló correspondida. O sea, primero de Bando San Martín le dicen, no, tienes que ir al Tribunal Civil. En la petición del soldado, eran los patriotas quienes por el bando de 1811 habían marcado una, comilla, época feliz, en que han de ser oídos los derechos que reclaman los miserables. Por lo mismo, tenían como objetivo, desde entonces, que ese, comillas, extinguiese la pesada cadena de la esclavitud. Esta interpretación de los propósitos de la gesta independentista coincidía tanto en los foros de justicia como en los legislativos. En unas décadas que prometían cambios políticos y sociales para algunos, como consolidar el derecho a la libertad de los nacidos desde 1811 en adelante y eventualmente libertar a todos los esclavos, demandas como la de Juan Farías permiten analizar, y este es el propósito de la presente ponencia, las articulaciones entre lo judicial y lo legislativo, así como las expectativas que movían demandas judiciales amparadas en una normativa que pretendía, que su rayo pretendía, ser anti-esclavista. Al respecto, entre 1811 y 1823, la ley de libertad de vientres implicaba una esperanza de movilidad social o de cambio social incluso para familias con miembros esclavos, razón por la cual su cumplimiento podía ser objeto de disputa en tribunales para exigir el reconocimiento indudable de la, comillas, ingenuidad civil de hijos de esclavas nacidos después de octubre de 1811. Si bien se continuó apelando al recurso judicial como en el periodo colonial para demandar justicia a las autoridades para resolver conflictos con los amos, también se intentaban consolidar nuevos derechos. Pistas al respecto nos entrega el uso de la justicia durante esos años. El uso de la justicia durante esos años era una suerte de que como suerte de intervención pública muestra una puesta en escena de la política desde otra perspectiva social y administrativa. Social porque los involucrados no son los actores de siempre, la elite. Administrativa porque no es solo en el Senado por mencionar un organismo emblemático, sino en los tribunales donde se está discutiendo cuestiones contingentes y donde se está representando sujetos como los esclavos. Esto invita a reflexionar también sobre las complejidades que presentó para los grupos subordinados, como los esclavos en este caso, la retórica republicana en un contexto también donde la cultura jurídica de la monarquía española seguía vigente. En Chile las discusiones parlamentarias sobre las llamadas leyes de libertad para prohibir la trata y libertad de los vientres, la de 1811, y para emancipar a los esclavos de forma definitiva, la ley de 1823, muestran cómo la esclavitud pasó a ser una paradoja política al momento de legislar sobre el fin, siempre progresivo, de la esclavitud. En efecto, durante las guerras de independencia y la formación de las nuevas repúblicas, la esclavitud se describió como un anacronismo. En una época en la que se propugnaba la necesaria, natural y justa libertad de los hombres para la nueva forma de organización política, no podía permitirse una aberración propia de la monarquía, que es como la significan los patriotas. Por otro lado, el problema de la esclavitud se presentó como una tensión entre la defensa de la libertad humana y el respeto de la propiedad privada. Esto no era nuevo. Se describen algunos cuerpos jurídicos que regían en la monarquía católica y se evidencian en los litigios de esclavos contra amas. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XIX, esto cambió de sentido, pues pasó de ser consecuencia del derecho de agentes o un mal necesario a ser una situación inaceptable políticamente, aunque socialmente seguía siendo legítimo para los dueños de esclavos. Una de las primeras medidas que tomaron los patriotas, no solo en Chile, sino en toda Hispanoamérica, fue la prohibición de la trata y la liberación de los dientes de las mujeres esclavas. En el caso chileno, en la sesión del 11 de octubre de 1811, el Senado Nacional acordaba prohibir el comercio de esclavos en el reino, que aquellos esclavos de paso por Chile estuviesen por más de seis meses quedarían libres y también acordó liberarlos de las esclavas. De estas medidas, la más relevante, la que me interesa en realidad relevar ahora, por sus consecuencias, digamos, fue la regla inalterable de que aquellos que nacieron de padres esclavos serían libres. De forma más precisa se refería a quienes nacieron de madres esclavas, pues la libertad, o sea, por la esclavitud, era una condición heredada por vida materna. Y esto tenía que ser, además, escriturado, es decir, se declararon libres sus vientres y que deben serlo por consiguiente a sus productos en cualquier parte, y que así se anote, por cláusula forzosa, en las escrituras que se otorguen y en las bases de las aduanas, a cuyo fin será entender a los escribanos y administradores. Si bien la esclavitud, comillas, debería desaparecer de un suelo en que sus magistrados solo tratan de extinguir la infelicidad, la ley de libertad debería conciliar los intereses de los ángeles esclavos para equilibrar, comillas, estos sentimientos con las preocupaciones del interés de los actuales dueños de esta clase de miserable impropiedad. En ese sentido, si no se podía libertar a los padres o madres, al menos tendrían, comillas, el consuelo de que sus hijos que nazcan desde hoy serán libres, como expresamente se establece por regla inalterable. Cierro de comillas. Una lectura detenida del acta de aquella sesión evidencia las tensiones que presentó el proceso abolicionista. Por mucho que los patriotas repudiaran la esclavitud y se sintieran ellos mismos como esclavos de la metrópolis, los acuerdos legislativos pasaban por acuerdos con los propietarios, algunos de los cuales eran legisladores también. Unas décadas después, en junio y julio de 1823, el Senado pretendía poner fin con la ley de libertad a una institución, comillas, bárbara, injusta y que vuelvo. Al mismo tiempo, el director supremo, Ramón Freire, trataba de mediar entre esos propósitos bien justificados por lo demás y la defensa del, comillas, sagrado derecho de propiedad. Estas tensiones que dilataban la resolución definitiva del decreto evidencian que a pesar de la condena a la esclavitud, el bien jurídico protegido por el cual debía hablar el gobierno era la propiedad. La primera, comillas, la primera tensión de los estatutos sociales y de que no puede disponer ni el Senado ni el gobierno ni autoridad alguna. Para resolver este dilema, Freire proponía indemnizar a los ciudadanos propietarios o incursar una campaña filantrópica. El Senado se oponía a ambas propuestas por degradar, comillas, los elevados sentimientos de la patria. Era contradictorio, por una parte, condenar la esclavitud como ya se había establecido en la ley de 1811, primer paso que acreditaba ese rechazo y al mismo tiempo hacerse cargo de resolver el problema a aquellos que consideraban unos avalos. En efecto, el Senado consideraba la minuta del Ministerio, es decir, del Director Supremo, como algo que, comillas, solo pudiera servir para hacer ilusoria la ley y alagar la avaricia unos pocos. Esta restitución... Ah, porque se habla de que la ley es para restituir una libertad que se debe, digamos, históricamente. Esa restitución de la libertad formaba parte de un proceso gradual iniciado en 1811, así como con la presión del ejército libertador que con el fin de aumentar su contingente militar había convenido a los patriotas, propietarios de esclavos, a entregarlos al ejército bajo promesa de libertad. Por otro lado, restituir la libertad tenía un sentido más amplio que implicaba el éxito o fracaso del proceso independentista pues asociaba la libertad con la independencia y la esclavitud con la monarquía. La ley patriota se había autorapresentado como esclava de la monarquía, razón por la cual su ruptura por la metrópoli significaba la llegada de la libertad y la necesidad de implementar la república como la forma de gobierno ideal para la defensa y mantención de tan preciada condición. En este contexto, términos como libertad y esclavitud estaban a la orden del día para describir la relación política con España. Según lo anterior, cabe preguntarse de qué manera la esclavitud de aquellos en condición de servidumbre perpetua, o sea, no solamente de los patriotas que se sentían esclavos de la metrópoli, sino de los esclavos mismos, tensionó o no estos supuestos republicanos que circulaban en la época. En ese sentido, estudios, por ejemplo, como los de María Eugenia Chávez sobre el abolicionismo son bastante interesantes porque analizan cómo el imaginario político de la libertad revolucionaria se construyó en relación a la idea de la esclavitud. Presente en los debates del siglo XVI sobre la esclavitud de indios y africanos y se reconfiguró las reflexiones de los abolicionistas con la libertad de vientres, un antilugio retórico, según ella, que habría permitido que el concepto de libertad se relacionara tanto con la independencia y el abolicionismo, pero el abolicionismo siempre con esclavos. Según David Almondage, y Sanjay Sutra Llamán, por su parte, la abolición de la esclavitud es uno de los rasgos que permite comprender las llamadas revoluciones atlánticas que ellos ubican en el 3760 y 1840 y en efecto, junto a los elementos revolucionarios típicos del periodo como la soberanía popular, el lenguaje de los derechos naturales, etc., están también los primeros esfuerzos formales por aburrir el comercio esclavo y después la esclavitud. Ahora bien, ¿qué efectos o cómo fueron recibidos estas nuevas opiniones sobre la esclavitud y la libertad por los mismos esclavos? ¿Son las quejas judiciarias con la correcta aplicación de la ley de libertad de bien tras el 1811 las que nos pueden dar pistas al respecto? Antes cabe aclarar que durante el periodo analizado encontramos a grandes rasgos dos tipos de litigios, los que presentan similitudes con los de la época colonial y aquellos que presentan argumentos articulados con leyes abolicionistas, como el decreto de 1811 que cambió el repertorio de recursos jurídicos que hasta entonces manejaban agentes de justicia, los demandantes, en este caso esclavos, y los demandados, ambos, para explicar lo justo o injusto según el caso de la esclavitud. Dichos recursos se encontraban reunidos en diversos cuerpos doctrinales, asimismo la jurisprudencia local y la costumbre hacían parte de esos recursos. Ahora bien, el cambio aportado por la ley de 1811 no se fue en términos legales, o sea, se sumó como un punto de ley de existentes. Pero también significó un cambio político, pues operó en contra de la legitimidad que la ley de la esclavitud tenía como parte de una monarquía. Por otro lado, implicaba una lenta transformación. En efecto, quienes nacieron de esclavar, como ya les he comentado, después del 15 de octubre de 1811, no heredarían la condición jurídica de su madre y serían libres de manera inmediata, iguales a todos los chilenos. Ese iguales va entre comillas porque hay un proyecto constitucional de 1811 donde se aclara en el apartado sobre la ciudadanía que las castas, se tiene que producir que las castas sigan reproduciéndose entre ellas. Y es decir, en ese sentido, un afrodescendiente o un descendiente africano podría llegar a convertirse en ciudadano si se unía con población indígena o con población española eventualmente. Podemos hablar de eso más adelante en los comentarios. Y en ese mismo apartado se dice que, bueno, sí, somos todos iguales pero en realidad no están así. Bueno, voy a ir rápido. Tenía algunos ejemplos de casos que son muy similares a los del periodo colonial como los que siguen acusando a los amos de Sevilla, por ejemplo, pero también hay otros que es lo que también hay otros casos bien interesantes que mezclan argumentaciones tradicionales como la de Sevilla junto con una retórica mucho más republicana donde se habla de la ciudadanía y de que los protectores, digamos, o los procuradores de pobres tienen el deber de defender también a los ciudadanos de castigos indebidos. Y en ese caso se pone como ejemplo de ciudadano a una persona, a una esclava que está siendo defendida. Esto en 1812, muy al inicio del proceso independentista y es muy interesante porque una esclava, una mujer y una esclava no tenían por dónde ser ciudadanos. Entonces, ahí también hay una manera en que se están manejando ciertas categorías que difiere bastante de lo que están pensando por otro lado los legisladores. Pero, y para ir aquí al grano, quiero centrarme sobre todo en los casos por cumplimiento de la ley de libertad de 1811 para ver cómo funcionaba esta articulación entre legislación y justicia. Por ejemplo, aquí lo que veamos es que lo que me concentré son en los casos sobre el incumplimiento de la ley, o el incumplimiento de la ley de 1811. Voy a primero describir un par de casos brevemente. ¿Cómo estoy de tiempo? Te faltan cinco. Sí, comento. Por ejemplo, el caso de María Dolores Álamo, que era una esclava, cuya hija, Josefa, había nacido con posteridad al 15 de octubre de 1811, y sin embargo su hija era tenida por esclava. Entonces ella dice, en estado de esclavitud y a luz, bajo el dominio de doña María Luz de los Álamos, una hija que se nombró en la pila, o Tismán, Josefa, la que no obstante había nacido después de publicado el decreto del Soberano Congreso, que de la herramienta libre ha sido la medida y compraba con esclava. Y así hay varios ejemplos. Entonces, y luego, no obstante el triunfo definitivo sobre las fuerzas realistas de 1817, la esclavitud siguió vigente unos seis años más, hasta julio de 1823. En este contexto, la retórica judicial asociaba a cada vez más la esclavitud y la monarquía, el tiempo de la despótica y tiránica dominación. Y esto se repite también, esta retórica, en los litigios. Esto era parte de la violación al decreto del once suspendido durante la reaccoglación monárquica, y por el cual se había esclavizado de manera ilegítima a diferentes niños. Y esto también hacía que, en los litigios, la lucha, digamos, por la libertad de los hijos esclavizados, y que legalmente fuera la lucha por la libertad de la patria. Entonces, durante la independencia, y ahí que voy aquí a la tabla, la carta de libertad fue al igual que en el siglo XVIII, por ejemplo, el objetivo principal de la mitigación de las personas esclavizadas. De un total de 20 demandas, entre septiembre de 1810 y octubre de 1823, pongo 1810 porque el 18 de septiembre de 1810 es la primera junta gubernamental, o sea, mi cuantificación empieza desde ahí, si bien la ley de libertad de vientres es de 1811. Y el 23, por otro lado, en octubre es la ley definitiva de libertad de vientres, si bien unos meses antes ya se habla de un chile totalmente independiente, a partir de enero. Entonces, en este periodo, tenemos 12 casos que tuvieron el objetivo de mitigar por obtener la libertad, ocho fueron elevados por el fin de obtener el papel de venta, es decir, para cambiar de ambos, o también era una estrategia utilizada para autocomprarse. Y también hasta el final de la periodización en cuestión, durante la llamada de patria nueva, ahí están también las fechas que marcan cada periodo dentro de esta gran etapa que es 1810-1823, encontramos la mayor parte, la mayor concentración de demandas por libertad. Se trata de siete litigios que representan 35% de estos 20 causas judiciales y un 58% de los 12 casos por libertad. Entonces, la mitigación se mantuvo más bien baja en el centro de conflicto, aumentó hacia el final, los años 6 no son muchos litigios, pero creo que es interesante mirar también desde este punto de vista, y los años que corresponden a la patria, bueno, si a la patria de ellos es el 20%, la conquista es el 30% y los que corresponden a la patria no es el 50%, como se puede ver acá en el rato. Ahora, respecto a los casos por libertad acumulados hacia el final de la tabla independentista, tuvo que ver la exigencia por la aplicación de la ley de libertad del año de 1811, reclamada en más de la mitad de los litigios, que son cinco casos de siete, como ven en la tabla 2. Los demandantes eran padres o madres de niños o niñas esclavizados ilegalmente, pues habían nacido en fecha posterior al decreto. Estos además son los más activos si consideramos la distribución del tipo de demandantes, en el total de 20 litigios mencionados, que es lo que se muestra en la tabla número 3. Y con esto ya termino. Para los descendientes, y a modo más ya no se cierre, para los descendientes africanos que fuesen índices esclavos o libertos, las nuevas leyes de libertad fueron antiguas, ya fuese por su cumplimiento, así como por los requerimientos que deberían cumplir los exesclavos, como edad y oficio, para poder ejercer su libertad. Por otro lado, la Constitución de 1823, y cuando en Chile ya todos eran libres, se declaraba que no podían ser ciudadanos los sirvientes domésticos, actividad que seguramente continuaron teniendo algunos libertos y sobre la cual se deberán dar en futuras investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Carolina. A continuación, presentará su trabajo María Camila Díaz. Ella es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, maestra en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente cursa el doctorado en el mismo programa. Su trabajo de investigación ha estado dirigido a la acción colectiva de la población esclavizada en el siglo XIX y su participación en las guerras civiles y en la formación de los partidos políticos de Colombia, así como en la abolición de la esclavitud y las políticas sobre los afrodescendientes en el México decimonónico en el marco de la construcción del Estado y de la Nación. En años anteriores, María Camila fue galardonada con las becas Jóvenes Investigadores del Consejo Colombiano de Ciencia y Tecnología con Ciencias y con la beca 50 años de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia. Gracias a estos reconocimientos, se desempeñó como joven investigadora en el Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR y en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Colombia. Entre sus más recientes publicaciones se cuentan el artículo Acción Colectiva y Partidos Políticos en el Siglo XIX, La participación y presencia de los afrocolombianos desde una perspectiva histórica y el libro Salteadores y Cuadrillas de Malhechores, una aproximación a la acción colectiva de la población negra en el suroccidente de la Nueva Granada. Va a dar lectura o va a presentar la ponencia que se titula Entre la libertad y la esclavitud, solicitudes de libertad de esclavos en el Imperio Mexicano, 1821-1823. Buenos días a todos, muchas gracias. También quería empezar agradeciendo mucho a Carolina por haber organizado esta mesa y por haber gestionado que estemos aquí. Yo quisiera empezar diciendo que los estudios sobre las poblaciones de origen africano en México han aumentado recientemente. Sin embargo, todavía faltan sus estudios sobre el siglo XIX y sobre el lugar de la población de origen africano en la construcción de la nación y del Estado de México. Adicionalmente, quería señalar desde un principio que desde que se publicó la obra de Conchalaga y Reventar a la población de la isla en México, especialmente la edición de 1972, se ha descubrido una hipótesis que afirma que la población de origen africano en México se integró y se asimiló totalmente a la nación mexicana y creo yo que bajo esta hipótesis se ha dejado de estudiar un poco el periodo y se ha profundizado poco en los procesos complejos de construcción del Estado y de la Nación en México con respecto a las poblaciones afrodescendientes. En ese sentido, yo en esta ponencia quisiera dialogar y matizar esta idea de la integración y de la asimilación a respecto de la legislación vigente en cuanto a la abolición de la esclavitud en el Imperio Mexicano y los expedientes de solicitud de libertad por parte de los esclavos en el Imperio Mexicano. Existen muchos indicios que permiten dialogar con esta hipótesis de la integración, sin embargo, como ya dije, yo me voy a concentrar solamente en esta ponencia en el dictamen de la condición de esclavos de 1821 y en las peticiones de libertad por parte de los esclavizados entre 1821 y 1823. Antes de hablar de este periodo del Imperio Mexicano, quería solamente hablar de algunos antecedentes sobre la abolición de la esclavitud en México, recordando que en la Nueva España ya en las guerras de independencia se hicieron proclamas al respecto de la abolición de la esclavitud tenemos el 19 de octubre de 1810 la proclama de Miguel Hidalgo que realiza en Valladolid el actor Morelia y en esta proclama entonces exhorta a los propietarios esclavos a dejar libres a los esclavizados a darles escrituras de la abolición que les permitan tratar y contratar como personas libres además contempla como castigo a quienes se cumplen la ley la confiscación de violencia y la pena de muerte y también se advierte a los esclavos que se participan en un poco para orientar a los esclavizados pueden ser castigados esta proclama también se reitera en Guadalajara 1810 por otro lado tenemos a José María Morelos que de numerosas intervenciones públicas habló sobre la abolición de la esclavitud pero también sobre la prohibición de clasificación de gastos o de calidades al respecto de la población yo solamente quisiera citar aquí los sentimientos de la nación que es el discurso que produce en el Congreso del Chimpancino que se convierte en base en el decreto constitucional de Apatzingán que se sanciona en 1813 y recordar que en este decreto constitucional se sancionan ambas cosas la prohibición de la esclavitud y la prohibición de clasificaciones por castos entonces estos antecedentes son solamente para decir que a pesar de que tenemos que la abolición de la esclavitud formó parte de la agenda de los insurgentes en la Nueva España esos proclamas tuvieron un alcance muy limitado porque se dieron en un contexto de guerra la legislación solamente cubrió las regiones que los insurgentes dominaban que además se pusieron un dominio muy infilerante por el mismo contexto de guerra entonces por este motivo quisiera que tuviéramos en cuenta que a pesar de que ya se había hablado la abolición de la esclavitud, en 1821 cuando se culmina la independencia la abolición de la esclavitud no se había legislado en el imperio mexicano tenemos entonces que con la firma de Tandeguara y de los tratados de Córdoba se crea el imperio mexicano aquí también se crea en este orden político la Suprema Junta Provisional Gubermativa que en un principio es un órgano que se constituye para convocar los congresos constituyentes sin embargo es un órgano que termina legislando en materia de política de hacienda y de legislación esta Suprema Junta entonces nombra comisiones y que elaboran dictámenes y se discuten estos en el pleno de la Junta tenemos entonces que una de las primeras medidas que estipula la Junta a diferencia de lo que se había aprobado en Cádiz es que el 18 de octubre de 1821 se da ciudadanía a las casas sin embargo posteriormente es que se va a hablar de la abolición de la esclavitud en esta sesión entonces en la que se habla de la abolición de la esclavitud se inaugura con el pronunciamiento de Juan Francisco de Azcarte y acá me permito leer la cita del discurso inaugurado abro comillas ningún momento mejor para prohibir la esclavitud del imperio mexicano que aquel en que felizmente ha conseguido su independencia porque así sostienen los derechos de la naturaleza los de la religión y los sentimientos de la razón y el honor del imperio y de vuestra majestad cerrar la puerta en el todo para ahora y siempre mandando no se admitan esclavos en el reino bajo las penas que vuestra majestad considere más proporcionales de esta forma entonces se conforma la comisión de esclavos que va a estar constituida por el mismo escarte por Antonio Lama y Córdoba, por el conde de Eras por José María Fagoaga y por Francisco Sánchez de Cala esta comisión dice en el papel que se va a ocupar abro comillas de la esclavitud temporal que se verifican panaderías, obrarles, las histerías y otras oficinas cerradas de los comillas yo creo que este es un punto muy interesante porque a pesar de que la comisión en teoría va a ocuparse de esta esclavitud temporal finalmente se terminan sancionando disposiciones que tienen más que ver con la esclavitud colonial de población de origen africano como va a ser la libertad de clientes y la prohibición del comercio de los aplanes sin embargo pues vamos a ver esto posteriormente bueno también hay que resumir todo lo que pasó en las sesiones de la comisión profesional hubo debatido por cuestiones de tiempo y solamente quisiera decir que se discutió más o menos cuatro sesiones pero en dos de ellas se antepusieron otros asuntos que decían en los mismos registros que eran más importantes como la libertad de imprenta y denuncias sobre conspiraciones contra el imperio mexicano entonces solamente para asumir quisiera decir que en estas discusiones se presentó la clásica tensión entre la defensa de la libertad y la defensa de la propiedad que se dio en muchos debates por la abolición de la esclavitud en países de América Latina finalmente el dictamen para preservar la esclavitud y va a ser que en México se sancione la abolición legal hasta 1829 tenemos entonces que después de las discusiones de las juntas el dictamen finalmente estableció lo siguiente prohibió el comercio de esclavos otorgó la libertad a los esclavizados que llegaran al imperio aprobó arreglos entre los dueños de esclavos y los ayuntamientos para la amundición de los hijos de esclavos abolió el servicio personal de los indígenas reconoció calidad de ciudadanos a los hijos de esclavos pero restró por la esclavitud con respecto al desarrollo de la ponencia vamos a ver que este dictamen no tuvo mucha difusión y mucha aplicación y hasta 1824 se manifiesta en los casos de justicia que había una confusión enorme sobre cuál era la legislación vigente y cuáles eran las instancias encargadas de ejecutar la libertad de los esclavos en ese sentido entonces en mi interés de buscar indicios que nos permitieran articular esta legislación con cuáles fueron las acciones de los esclavizados al respecto me dirigí al fondo justicia en la acción general de la nación y allí consulté algunos documentos que aunque fueron muy pocos nos permitieron establecer algunos elementos para reflexionar sobre la relación entre las leyes y la aplicación de la justicia y sobre la abolición de la esclavitud en la primera mitad del siglo XIX en este sentido entonces yo hallé cinco casos en este fondo justicia tres se desarrollaron en territorios del actual estado de Puebla una en la ciudad de México y una en Durango que hacía parte de las provincias interinas de Occidente en ese entonces en la mayoría de los casos son los esclavizados quienes acuden directamente para solicitar su libertad sin embargo hay uno de Puebla en el que es una madre liberta quien acude a instancia para solicitar la libertad de sus hijos también quisiera decir que en ninguno de los expedientes que se consultó se conoció la resolución final sin embargo si considero que estos expedientes pueden aportar los datos para aproximarlos a las prácticas judiciales relacionadas con la esclavitud en el siglo XIX también habría que reconocer que como todas las fuentes en la historia estos documentos presentan limitaciones porque es muy difícil saber cuál es la orden esclavizado cuál es la de quienes intervienen en el proceso sin embargo creo que estudiar estos casos nos permite leer cuáles son los conocimientos y cuáles son las acciones relacionadas a la esclavitud y a la libertad de personas de origen africano en el siglo XIX entonces ya para pasar como a un análisis más en directo de los casos quisiera citar en el principio que se pudo observar que hay una distancia muy profunda entre la norma jurídica y la práctica de la justicia como ya les anuncié anteriormente en ninguno de los casos que se estudió se citó el dictamen de la comisión de esclavos ni se hizo siquiera referencia a mí y si tenemos en cuenta que la norma profesional gubernativa tenía facultades legislativas pues habría que pensar que esa disposición legislativa no se cumplió ni se mencionó en los casos judiciales en cambio sí se pudo notar que los actores acudieron a diferentes fuentes de derechos que vamos a ver a continuación tenemos un caso que es el titulado intendente de Puebla la consulta sobre la esclavonía de un negro cuyo dueño es licenciado Manuel Muñoz Eugenio lo va a controlar en este caso se involucra un actor externo que es un licenciado de apellido Pineda quien se va a enfrentar con Muñoz Muñoz es el propietario que quiere reservar al esclavo y Pineda es un licenciado que se opone a la esclavización de esta persona en Pineda entonces uno de sus argumentos a lo largo del expediente es alegar que en el estado de Puebla ya había habido una previa abolición de la esclavitud y por eso el esclavo podía quedar en libertad haciendo una revisión entonces de que podría haber citado Pineda pensando en que anteriormente se había producido respecto a la abolición de la esclavitud yo presumo que Pineda se está refiriendo al detalle constitucional de Paxingán en el que se legisla por la abatación de la esclavitud tenemos entonces que además de que no se cita el dictamen de la condición de esclavos hay una confusión sobre que ley vigente existe al respecto y aquí otro actor del juicio nos dice abro comillas no se ha promulgado por el goberno congreso disposición a alguna sobre la esclavitud y aunque se tome no se dejará de tener en consideración el derecho de propiedad y perjuicio de tercera entonces acá tenemos nuevamente esta repetición del binomio de libertad de propiedad que como ya he dicho fue muy evidente en las discusiones sobre la abatación de la esclavitud en la América de la América tenemos otro caso que ejemplifica esta idea y este se titula el comandante de las provincias interracio occidente sobre la libertad de un esclavo llamándose Juan José Feliciano López en este caso entonces se afirma que la la petición de libertad de López se basa a ver comillas en la orden que el capitán Don Pedro Celestino Negrete circuló en aquella provincia cuando se juró la gloriosa emancipación previviendo usarse de su verdadera libertad cuya venida resolución ha favorecido a todos los niños asoficantes por la resistencia de su abogado con Lidia de Sánchez entonces aquí vemos que no se cita el dictamen pero además se cita el pronunciamiento del capitán que participó en la independencia respecto de la abogación de la esclavitud vamos a tener otro elemento que se pudo observar en estos casos que fue la pluralidad de ideas y nociones por parte de quienes intervieron en los casos me refiero a eso porque se pudo observar que en la mayoría de los casos se acuden a un lenguaje de sumisión de victimización de sometimiento y de tratamiento que sabemos ya que desde el periodo colonial era parte de una estrategia para obtener favores de la autoridad y también tenemos que mientras se hacen referencias a nociones liberales como la ciudadanía como la libertad inherente a la nación también se hacen referencias a la necesidad de una figura regia paternalista y protectora que ayude a los esclavos a salir de su posición y también en este sentido quisiera decir que en muchos de los casos se equipara la esclavitud que sufren los esclavesados de origen africano con la esclavitud que sufría América bajo dominio de la monarquía católica esto también entonces nos deja de relieve que en esos procesos se puede observar como los actores que ahí intervienen apropian los discursos políticos de una coyuntura muy particular como son los primeros años del imperio mexicano al respecto entonces tenemos este caso el capitán general de Puebla acompaña la instancia del esclavo de Sidero Antonio de Mesa en que solicita la libertad en ese expediente entonces constantemente se implora a vuestra majestad imperial padre de todos los infelices se recurre a su soberana protección abro comillas para que no se permita que se ultraje a la humanidad sino que se le considera disfrutar de la libertad cierro comillas Mesa entonces todo el tiempo está implorando la figura regia y está implorando su protección y su ayuda sin embargo está todo el tiempo haciendo énfasis en que la libertad es inerente a la independencia y por el dios esclavizado debe quedar de libertad también para ejemplificar este caso quisiera hablarles del caso que se encontró en la Ciudad de México este caso se llama José Trías Martínez esclavo del teniente coronel José Ignacio Quirin pidió a Nuestra Majestad serigna declarado ciudadano en este caso entonces fue uno de los mejores ejemplos que encontré en cómo se apropian estos discursos de la coyuntura política en estas peticiones de libertad en el caso de Martínez entonces se equipara también la esclavitud que los esclavizados de origen africano de México con la esclavitud que la monarquía católica ejercía en la Nueva España y todo el tiempo entonces se dice que si ya se conquistó la independencia del imperio mexicano se debe conquistar también la independencia de los esclavizados también quisiera recordar que en este caso estamos hablando de un esclavo urbano que es sirviente y personal de José Ignacio de Urquiri quien fue el primer gobernador de Chihuahua en 1825 y fue un personaje político y Urquiri acude perdón Martínez el esclavizado acude a la instancia mientras Urquiri se fue a Chihuahua con la promesa de que iba a volver a la ciudad de México por él entonces voy a leerles aquí la cita que se encuentra en la diapositiva en la que vemos cómo Martínez en el expediente expuesto en condiciones de sometimiento y de sufrimiento al tiempo que se exalta que los hombres del imperio mexicano lucharon por el heroísmo por obtener la libertad de la asignación de España voy a leer entonces que la feliz suerte a que nací destinada me constituyó una esclavitud y hoy que por todas partes se oye el eco de la ilustre libertad solo para mí no alcanzan los beneficios incluso siempre siempre prisiones sin delito no puedo gozar y la naturaleza ha concedido a todos los hombres tanto mayores que el honor cuando que veo que los habitantes de este imperio derramaron sus familias lógicamente por estar sujetos a la España de quien se llamaban esclavos solo por la denominación de su gobierno que dije yo y feliz que nunca he gozado un día de libertad y se me han privado siempre los derechos que la naturaleza me concedió con que gozo con que si lo universal no se hace organizado en el imperio mexicano libertad que su imperador consiguió matriodía y veía los extremos de este remosivo vuelve una mayor tristeza a la importancia de que todos los habitantes de este vasto continente eran libres y solo los esclavos no son más delitos que descendentes africanos aquí también entonces veíamos que se destaca la participación del imperador como quien otorga la libertad y se equipar las condiciones de esclavitud de la nación con la ley de la esclavidad en este expediente también es muy interesante que Martínez no solamente pide ser libre sino también pide que se le declare ciudadana y para esto acude nuevamente a la idea de soberano paternalista y protector en unas suplicas al emperarquís al príncipe del imperio y esto lo meto con referencias de nuevo orden como la ciudadanía y como la percepción de que la libertad nace con la nación respecto me permito nuevamente de una cita corta ahora comillas y nuestra majestad no podrá desoír mi justa solicitud que se reduce suplicante por nuestra emperatriz y príncipe del imperio que nuestra majestad mande que mi dicho amo que me he servido tantos años me dé mi carta de libertad restituyéndome los derechos que Dios la naturaleza y la nación me han poseído pues si nuestra majestad nos ha hecho libres en el bose de los derechos a los originarios de África residentes en el imperio como se me podrá detener esclavitud usurpando los derechos tan solemnemente declarados por nuestra majestad ya entonces por cuestiones de tiempo solamente quisiera redondear algunas ideas a manera de ejecución muy generales y esta es entonces que quisiera recordar que los esclavizados lejos de ser convidados de piedra que se movilizaron por instrucciones de las entes acudieron a instancias legales para obtener mejores condiciones de vida sin embargo quiero resaltar que este proceso no solamente se dio en el periodo colonial sino que gracias a estos casos podemos ver que también se desarrolló en la primera década la segunda década del siglo XIX ya había anunciado estas ideas pero solamente para redondearlas un poco quisiera recordar que a partir de los casos se pudo observar que hay un desconocimiento del dictamen de la comisión de esclavos que se dictan diversas fuentes de derechos como las que ya vimos el pronunciamiento de un capitán quizás el decreto constitucional de Paxingán y que hay una complejidad entre los discursos que se utilizaron por quienes intervinieron en los procesos ya que se evocan elementos de artículo y nuevo orden y se superponen nociones como la necesidad de protección de una figura red con la petición de la ciudadanía y la libertad y la identidad de la nación y finalmente solamente quisiera que esta ponencia fuera quizás una invitación para que nos motivemos a integrar sus relaciones disponibles para estudiar los esclavizados de origen africano en el siglo XIX y relacionarnos con el proceso de construcción del estado de la nación gracias muchas gracias el siguiente trabajo lo presentará Magdalena Candioti ella es doctora en historia por la universidad de buenos aires maestra en historia por la universidad nacional de san martín y licenciada en ciencia política por la universidad nacional de rosario se desempeña como investigador asistente del CONICET con sede del instituto de historia argentina y americana doctor Emilio Ravignani y es profesora adjunta ordinaria de la facultad de humanidad y ciencias de la universidad nacional del litoral ha realizado estancias de investigación una estancia postdoctoral en el instituto de estudios latinoamericanos de la universidad de columbia en nueva york y en el instituto max planck de historia europea del derecho en frankfurt en su investigación doctoral trabajó en el campo de la historia política de la justicia en buenos aires en la primera mitad del siglo XIX y actualmente investiga la historia de la esclavitud y la abolición en buenos aires y santa fe río de la plata entre 1810 y 1860 vinculando esta historia con problemas de la historia social intelectual y política entre sus publicaciones destacadas voy a mencionar tres un capítulo en prensa que está por publicarse en parís sobre esclavitud raza y ciudadanía en buenos aires en la primera mitad del siglo XIX y dos trabajos ya publicados en buenos aires el primero se titula la justicia en la construcción del orden estatal buenos aires 1821 1880 y el segundo altaneros y libertinos transformaciones de la condición jurídica de los afroporteños y las disputas judiciales sobre su estatus en la buenos aires revolucionaria 1810 1820 el trabajo que hoy presenta lleva por título deslegitimación social y abolición de la esclavitud en buenos aires y santa fe 1810 1853 bueno ante todo también quería agradecerle a Carolina la invitación a participar y a intercambiar investigaciones sobre puntos tan distintos de continentes de lugares tan diferentes pero que comparten tanta razón con un que es interesante tener estas instancias para poder discutir las que han cambiado opiniones y maneras de cómo investigar y abordar el tema el objetivo de esta ponencia es comenzar a mapear y analizar el proceso de deslegitimación de la esclavitud de la ría y la plata desde la revolución de 1810 hasta la abolición legal producida entre 1853 y 1860 en 1853 que sancionaba una constitución de la Confederación Argentina de la que no participa la ciudad de Buenos Aires y en el 60 se incorpora entonces se negara la abolición también en Buenos Aires y me interesa empezar a pensar cómo fue pensable y posible el fin de esta institución para eso bueno lo interesante voy a abordar es la primera que hagamos su PowerPoint así que no sé cómo me voy a llevar con él si va a ayudar como en otro lugar como en Argentina otro espacio por si no conocían quería organizarlo mejor pero no sé si va a ordenar o desordenar las fuentes que elegí indagar son la legislación los periódicos expedientes judiciales y algunos tratados de jurisprudencia en la parte que se percibieron a la regulación de la esclavitud y en general me interesaba resaltar que me parece un problema especialmente complejo porque mi problema no era el abolicionismo porque casi como decía al principio no hubo abolicionismo prácticamente definido como las campañas inglesas como el abolicionismo inglés sino que si bien no hubo grupos abolicionistas organizados tampoco hubo una opinión pro-esclavista sistemática sin embargo mi hipótesis es que hubo un concepto temprano pero inarticulado sobre el carácter inhumano y liberal de la institución no la voy a explicar un poco eso y coincidieron en dar fin graduados a esta institución y criticar la situación personal de algunos la injusticia en particular en un caso individual que tuvieron los esclavizados pero no proponerse una agenda de abolición inmediata ni de denunciar la inmoralidad de esa institución y lo que pretendo también mostrar es que en la justicia también se da este fenómeno de denuncias de injusticias específicas más que de la injusticia de toda esclavitud como les decía me parecía que es interesante multiplicar las fuentes digamos así o las áreas de exploración porque en definitiva es un problema que remite a la relación entre la sociedad y sus imaginarios entre cómo se definen esos imaginarios qué peso tienen en las decisiones que se toman los intereses y las ideologías cómo se piensa a las personas y los intereses de grupos específicos para sacerar estos órdenes y en definitiva las relaciones entre la práctica social y la formación cultural y por eso me parece que una de las cosas que tenemos que problematizar porque estamos trabajando sobre abolición y legitimación de la esclavitud es pensar dónde en qué indicadores y en qué cuestiones podemos ver esto en parte la idea de hacer de multiplicar las fuentes también tiene que ver con que fue un tópico relativamente pequeño o sea si uno dice bueno voy a estudiar los periódicos no estudié todos los periódicos de estos casi 50 años 50 años pero sino los principales y si bien es una masa increíble de fuentes la tarea de rastrear el debate sobre la legitimidad o no de la esclavitud sobre la necesidad o no de abolir es una tarea casi arqueológica no hay prácticamente estudios no hay debate no hay discusión a pesar de que en la primera década revolucionaria sí encontramos una proliferación de la metáfora esclavista para precisamente referirse a la necesidad de romper con la corona de generar la independencia y hay muchas veces una desarticulación digamos entre esa retórica de la libertad política y la necesidad de generar digamos una equivalencia en el plano de la búsqueda de la libertad personal de los esclavizados bueno mirando en particular la legislación a mí me interesaba para no ir a la descripción puntual marcar tres tipos de lógicas que se ven en las leyes por un lado una lógica así más abolicionista y una lógica que tiende a establecer este vínculo digamos entre los principios liberales que dicen que proclaman la revolución y también con el humanismo y eso lo vemos en leyes como la abolición de la trata y la libertad de bien por ejemplo cuando en 1812 el tráfico es abolido se dice que por obsequio a los derechos de la humanidad afligida a la conducta uniforme de las naciones cultas a las reclamaciones de las respetables autoridades de esta capital y a las consecuencias de los principios liberales que han proclamado y defienden con valor y energía a los pueblos ilustres de las provincias unidas en el río de la plata se declara extinto el tráfico de esclavos esta misma retórica también es posible verla en el decreto de libertad de dientes que es acordado en 1813 donde se dice siendo tan doloroso como un trajante a la humanidad que en esos pueblos que con tesón y esfuerzo caminan hacia su libertad permanezcan por más tiempo en la esclavitud los niños se liberan los dientes este tipo de retórica haría pensar que realmente en el río de la plata hubo una activa digamos política de promover esa evolución y sin embargo estas dos leyes constituyen como mojones casi excepcionales donde se hace este vínculo entre libertad política entre el proceso emancipatorio digamos de la revolución y la situación individual que no va a tener un correlato en otras leyes incluso referidas a la misma temática por eso yo pensaba que hay otra serie de leyes que lo que en todo caso plantean es una lógica de manomisión de pagar por la libertad ya nuevamente la libertad es una gracia que se otorga y no un derecho natural conquistado y reconquistado y en esas leyes las vemos en las leyes de rescate los rescatos de los lados son decretos sucesivos que dan los distintos gobiernos de Buenos Aires para incorporar el trabajo al ejército a cambio de comprárselos pero compulsivamente a sus dudas que son llamados rescates esos rescates yo creo que tienen una lógica de manomisión que no critican a la institución esclavista en sí porque a los ambos se les paga obviamente y los esclavos están obligados a por lo menos cinco años servir en las armas entonces la lógica no es la de alcanzar la libertad por el derecho a la libertad por la legitimidad de la escravitud sino una lógica de manomisión lo mismo se va a dar cuando se van a decretar la realización de operaciones de corzo para digamos atrapar barcos que estén facturando esclavos y aquellos que van a ser digamos secuestrados en la realidad van a ser considerados libertos y como tales no van a ser libres que van a poder circular libremente por el territorio sino que van a estar sujetos a funciones específicas que les va a asignar el Estado o a amos específicos entonces nuevamente esta idea de que esos africanos que estaban siendo traficados ilegalmente con toda esta retórica de lo terrible e inhumano que era adante que era los tráficos esclavos no van a ser libres sino que van a tener que pagar por esa libertad sirviendo incluso hasta 10 años al mando del Estado y por otro lado también analizaba no voy a alcanzar obviamente algunas leyes por ejemplo en Santa Fe que es otra provincia donde se dan distintas medidas a favor de generar la promoción de la autocompra por parte de los para que consergar descuentos por parte del Estado descuentos por parte de los amos o excepción del pago de la cabala para que puedan comprar su libertad y otra serie de leyes tiene una lógica de control y libertad diferenciada que yo creo que ahí está la cuestión de a esa ley tablinda de la libertad de bien donde se hablaba de que los niños nacidos después del 31 de 1803 iban a ser considerados libres le siguió en febrero un decreto de regulación de educación de los libertos donde específicamente se les va a llamar libertos y esa diferencia entre ser libre y libertos es fundamental porque justamente el liberto no es considerado alguien que nació libre sino una persona malumitida y como tal tiene derechos que lo liga hacia el amo que lo liberó que si bien era por orden del Estado van a seguir teniendo el deber de servir al amo de su madre hasta los 16 años las mujeres y hasta los 20 años los varones esto va a generar toda una serie de controles por nuestros libertos y la existencia de una libertad especial ya dije en romano que se va a continuar y esto no lo voy a alcanzar a tratar acá pero digamos en los tratados de jurisprudencia está este debate sobre cómo se regula o cómo se piensa en el río de la plata a estos libertos si son realmente libres o son libertos por otro lado los reglamentos fundamentalmente el reglamento de 1815 después del estatuto de 1817 que van a regular la ciudadanía van a excluir a los libertos o sea los nacidos de África que no sean ingenuos solamente van a poder votar digamos los libertos no sean inconsideros libertos sino ingenuos que es la diferencia que se establece en el derecho romano basado por las cuartidas entre los ingenuos son sí nacidos de madre libre que no fueron ni un instante esclavos ellos van a poder votar en cambio los libertos van a estar excluidos entonces esta es nuevamente una situación particular y la creación de asociaciones africanas que se da en los 20 que tienen la intención de controlar la sociabilidad negra básicamente sus prácticas culturales su aparición pública pero entre uno de los objetivos fundamentales que se ponen es el reglamento se lo va a dar el Estado es que liberte que puedan promover la liberación nuevamente con una lógica de malomisión de pagar de hacer contribuciones para pagar de aquellos socios que se hagan dignos de ellos por su moral por su industria nuevamente hay que merecer la libertad y la libertad en todo caso se compra y en todo caso también es una gracia bueno a grandes rasgos me parece que las leyes hablan algo puede esto también bueno no alcanzo a señalar pero la ley la primera formulación de 1812 que parece que establece una abolición de la trata muy absoluta donde no va porque cualquier se va a instalar lo que actualmente se está llamando el principio del suelo libre o sea la idea de que todo esclavo que pise este suelo se transforma por el solo hecho de pisarlo o a los 6 meses como en Chile se convierte en libre eso por disputas con Brasil se va a rápidamente sacar y a lo largo de los años no solamente se va a permitir que ingresen sirvientes sino que se va a incluir específicamente la libertad de esa libertad a los fugados y bueno se va a permitir entrar a los sirvientes pero no venderlos después también venderlos entonces en definitiva esa contundencia de la prohibición de la trata de esclavos si bien no va a tener tantas violaciones como va a pasar en el Uruguay igualmente va a ser creo que hay que relativizarlo la otra esfera no quiero ser tan descriptiva específica para poder dar cuenta un poco del mapa general de lo que creo que se puede ver en las distintas fuentes en la escasa retórica que hay en la prensa periódica sobre la legitimidad o no de la esclavitud sobre la necesidad o no de abolir creo que hay cuatro cuestiones fundamentales que se pueden ver la primera manera como aparecen los esclavos y esto me parece no porque habla de los esclavos sino que está mostrando una sensibilidad hacia la esclavitud como aparecen siguen apareciendo especificados en los anuncios de compra y venta lo que se empieza a ver es una desaparición prácticamente de vocablos esclavos para hablar en esos anuncios y se habla exclusivamente de criado incluso van a aparecer anuncios donde se va a ofrecer comprar o ponchabar empiezan a aparecer en los 20 y en los 30 aparte de que aún piensan aumentar los pedidos de ponchabos e incluso van a aparecer promesas de dar la libertad de comprar un esclavo pero con promesas de libertad eso ciertamente habla de las dificultades del mercado digamos de mano de obra pero también habla de de las formas digamos en las que se va transformando esa esclavitud y como les decía ya desaparece el vocablo y eso me parece que habla de una suavización de ese vocablo que es particular por otro lado hay artículos no muchísimos pero artículos que digamos lejos de criticar la esclavitud en todo caso están promoviendo el buen trato la evangelización el casamiento se critica que cuando los esclavos piden papel de venta se piden casarse se piden papel de venta para evitar que se casen todo un tipo de artículos digamos que tratan de mejorar la condición del clavo siendo esclavo ¿no? y por otro lado sí sobre todo en la década acá podemos hacer casi una una correlación temporal sí hay muchos artículos sobre la inconveniencia de la abolición inmediata y para eso van a cumplir un rol fundamental los ejemplos extranjeros en la prensa ¿no es cierto? ya no hay tigre que es cosa del pasado pero distintas revoluciones distintos pensamientos de las que se va a dar cuenta en la prensa y se va a hablar sobre que es moralmente impracticable no solamente para el buen orden de la comunidad sino para que en realidad los mismos esclavos que no están preparados para esa libertad otro uso que se va a hacer ya como de la metáfora de la esclavitud es sobre todo en el marco de la guerra los 20 con el imperio de Brasil se va a criticar la esclavitud pero para indigársela en relación a Brasil como si en el río de la plata no existiera la esclavitud se dice no porque allá están no solamente el peligro y ahí también por ejemplo en el Argos de Buenos Aires que es un diario muy importante que es de Anfunes que él sí tiene una preocupación que podemos hablar en otro momento sobre la esclavitud sobre la justificación de la esclavitud hay críticas en el Argos de Buenos Aires para mostrar la superioridad reemplatensa y del sistema republicano como no esclavista y decir ellos son independientes pero bajo un imperio esclavista no van a llegar lejos porque hay muchos negros tienen ahí ese peligro de etianismo y aparte se está contradiciendo la libertad y también después ya más en los 40 en los periódicos aparece si nos trata de esclavos a los unitarios pero es nuevamente como un uso laxo de la metáfora esclavista pero no hay prácticamente artículos sobre sobre la libertad discutiendo su ilegitimidad la otra esfera que me parecía importante indagar como quedó más que claro en la mesa es la centralidad de los expedientes judiciales para poder ver donde se ven distintas cosas como mostrar a los compañeros los vínculos entre las transformaciones en el contexto retórico y político y los discursos sobre la esclavitud y la libertad y como viejos derechos empiezan a ser defendidos por nuevas retóricas es un nuevo un viejo problema en el paper yo analizo un caso por ejemplo de Sevicia donde se 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 está enjuiciando digamos a la arma que hizo azotar cruelmente a una esclava y en ese contexto el defensor de pobres habla justamente de que el obsequio de la humanidad y de la justicia estos miserables tan amparados en el sistema liberal de nuestra regeneración pide que la esclava quede libre habla de que se está tratando de extinguir la deudante claritud en la América habla de que es necesario establecer una diferencia entre el gobierno de la tiranía y nuestro gobierno liberal y le pide al gobierno que ponga una regla que aquellos amos que cometan Sevicia pierdan el clavo para marcar una diferencia con los códigos antiguos o sea hay una estrecha relación entre ese contexto y esa nueva retórica incluso para defender viejos derechos también se puede ver en esta en esta fuente la circulación e interpretación de leyes en audiencias más amplias que las de los expertos donde sabemos que las leyes y quienes conocían las leyes si bien en Buenos Aires yo creo que son casos particularmente simulares que tempranamente se construye se organiza un registro oficial de leyes que se circula no quiere decir que se aplica automáticamente pero hay claramente una intención de los gobiernos liberales y babianos de generar esta construcción de las leyes y ese conocimiento y son citadas en las leyes por ejemplo otro de los casos donde analizo y en este caso sería como un caso nuevo y ligado al último punto que establezco es de una de 1821 donde la esclava que es comprada por un amat que finalmente es de Montevideo y la compraba para llevársela a Montevideo la esclava está embarazada entonces recurre el juez de paz y le dice yo no puedo irme no quiero irme a Montevideo porque mi hijo en lugar de nacer libre liberto va a ser esclavizado entonces el ama le ofrece darle la carta de libertad pero el defensor de pobres le dice argumenta eso es totalmente invalido porque no es posible dar la libertad a quien la tenía de nacimiento es decir a favor de un feto que ya es libre y no necesita de ello sino para ser sacado del país en perjuicio de su libertad o sea también hay un conocimiento en estas audiencias más amplia de usuarios de la justicia de hacerla valer y efectivamente el juicio está tronocado pero con las fechas evidentemente no alcanzó a llevarse antes de que nazca el niño y vemos que es un espacio de lucha cotidiana como el sentido de la libertad de su alcance y sobre todo la centralidad de esa de que los derechos esos sancionados y si seguimos solamente estudiando la legislación no los vamos a entender hasta que no veamos cómo se hacen prácticos o efectivos en ese espacio judicial y donde todo el tiempo hay pedidos desde el poder judicial para llamarlo de manera un poco macro porque no hay organizado al poder legislativo sobre cómo regular el caso de los libertos en particular es un caso que se repite prácticamente se va sobre la práctica aclarando cuáles son los derechos de estos libertos sobre la base de aclaraciones lo último bueno no se ve prácticamente la foto en donde los casos analizo algunos de los más importantes que quizás ustedes no les dicen nada pero son como los juristas de algunos de los juristas más importantes de Buenos Aires en estos años donde tenemos distintas aproximaciones y en estas obras Manuel Antonio de Castro había sido fundamentalmente el presidente del Tribunal Judicial Superior de Buenos Aires hasta su muerte en 1830 también había sido el director de la Academia de Jurisprudencia y él en su prontuario forense básicamente es una práctica que es lo que diseñaba sobre cómo se procedía en el foro porteño en su residencia en la Academia de Jurisprudencia simplemente repetía lo que decía el derecho de Romano el siervo no es persona civil tampoco puede comparecer en un juicio y explica cómo en todo caso cómo el amo puede gestionar como actor ante determinadas demandas del reo y lo único que dice el crítico dice mientras tenemos la odiosa necesidad de mantener esclavos y hablar de leyes de servidum ahí se limitaba su crítica pero básicamente aceptaba digamos lo que se decía en ese caso en cambio Pedro Sommellera que fue el primer profesor de la Cátedra de Jurisprudencia de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires que se crea en 1821 que va a prácticamente traducir los tratados de legislación penal y civil de venta se va a decir que hay que resondar radicalmente el derecho y va a criticar fuertemente todo el derecho romano el derecho la tradición la cultura jurídica va a hablar de la repugnante distinción que se hacía entre hombre y persona que para nosotros es todo uno pero sin embargo cuando pasa en su libro que era principios de derecho civil que era su curso de derecho civil cuando pasa a hablar de la tutela y la curaduría legítima dice entre los tutores legítimos están los amos de la sierva y explica básicamente el régimen del equiberto creo que me paso mucho si lo explico acá pero es muy interesante porque él va a legitimar ese patronato pero va a decir que ese patronato no es no debe ser exactamente igual y dice la ley de la asamblea solo por abuso pudo llamar libertos a los hijos de las siervas ellos entre nosotros son libres que nunca estuvieran en la esclavitud según esa misma ley ese apartado si muchos esclavos lo hubieran conocido podrían haber disputado en tribunales y podría haber habido abogados que ayudaran digamos a los esclavos a legitimar a contestar digamos a buscar su libertad en base a esa diferencia de interpretación son libres o son libertos sin embargo no hubo nada y bueno no casualmente cuando Somellera renuncia y se va de la cátedra quien va a empezar a ser enseñado es José María Álvarez que es el guatemalteco no es en Buenos Aires pero su tratado se publica en Buenos Aires va a tener un apéndice sobre el estado de la esclavitud en esta república que lo va a escribir Dalmacio Vélez Arfiel el posterior redactor del código civil argentino en el 60 y en el 69 y en esas instituciones de derecho real por ejemplo también Álvarez habla de que los derechos del patronato son desusados yo hago tanto énfasis porque cuando uno busca conflictos con esclavos en estos años básicamente son conflictos delibertos amas que venden o sea porque ese patronato se vendía y se compraba hay padres que quieren redimir a sus hijos de ese patronato y se los cotizan como si fuera un esclavo entonces un estatus particularmente ambiguo donde hay mucho para discutir y bueno básicamente me interesaba porque lo que se va a empezar a enseñar en la facultad de derecho y los abogados van a aprender sobre el derecho es lo que planteaba y que en definitiva siguen pidiendo a los libres y libertos y a justificar el patronato cosa que para nada Bélez Arfiel va a criticar pero bueno me parece interesante que igualmente tanto los expedientes judiciales como muchas de las aproximaciones que decía se daban públicamente no hay una retórica abolicionista en el sentido de una crítica general de la esclavitud sino a condiciones específicas y en el marco y al Verdi por ejemplo en las bases que es el tratado digamos de la obra que va a modular y darles digamos el fondo a la sanción a la constitución redactada en 1853 no solamente no va a criticar la esclavitud sino que va a decir que la existencia de muchísimos esclavos esclavizados como en Brasil y en Estados Unidos muestran que esa existencia no es incompatible con la libertad del país afortunadamente uno de los pocos puntos en los que la constitución se aleja de las bases de al Verdi es en el 15 donde se determina confiando creo en mi hipótesis la redacción de una constitución chilena de 1825 que se va a mantener en el 33 esta idea de que en este caso en la Confederación Argentina no hay esclavos los pocos que existen quedan libres en la jura de esta constitución en la ley especial de la de argumentar a las indemnizaciones ese es un tema que me parece que también falta explorar en la Argentina y que también marca que hace interesante el trabajo comparativo porque por ejemplo en Chile no hubo indemnizaciones lo cual es realmente interesante y en el caso argentino sí pero acorde a la tradición argentina debatir muy poco sobre la esclavitud y la abolición el acta de la sesión dice se leyó el artículo y no habiendo quien se oponga se aprobó el corrupción o sea no hubo un debate ni siquiera en el momento de abolir la constitución parece que es como interesante sí perdón mi perdón bueno a continuación los comentarios de Rafael Castañeda García él es doctor en historia por el centro de estudios históricos del colegio de Michoacán realiza un postdoctorado en la universidad de París y actualmente realiza otro postdoctorado en el instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación de la UNAM ha escrito algunos artículos en revistas y libros colectivos sobre los temas de cofradías de mulatos en el Bajío santos negros en Nueva España y tributarios de color también en la Nueva España asimismo coordinó un dossier en la revista digital Nuevo Mundo Mundos Nuevos sobre cofradías de negros y mulatos en Nueva España ha impartido cursos de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro y de licenciatura en la Universidad de Guanajuato de San Luis Potosí y en la FESA Catlán de la UNAM buenos días bueno igualmente le sumo a los agradecimientos por la invitación de Carolina González no me voy a extender mucho también para que haya preguntas van a ser comentarios y al mismo tiempo también preguntas para abrir un debate de entrada bueno podemos afirmar que los tres trabajos presentados en esta mesa se abocaron al tema planteado sobre la esclavitud y la abolición como historiadores tendemos a fijar una fecha para ubicar un proceso lo cierto es que la abolición de la esclavitud como ustedes ya se dan cuenta se fue realizando gradualmente comenzando por la llamada ley de vientres y el cese a la trata de esclavos necroafricanos de hecho a finales del siglo XIX es cuando se puede por finalizado el sistema esclavista en el continente americano y ya quedaban muy pocos individuos esclavos negros que se beneficiaban de esta ley dicho esto los trabajos reseñados y comentados aluden muy poco a la situación democrática de descendientes africanos que aún vivían bajo el sometimiento de la esclavitud o trabajo forzado seguramente las fuentes que han consultado las autoras no ofrecen este tipo de información cuantitativa María Camila cita que en las primeras décadas del siglo XIX según el dictamen de la comisión de esclavos en el territorio de México había 3.000 esclavizados más allá de lo relativo que puedan resultar estas cantidades y los pocos o muchos casos que llegaban a los tribunales de justicia es importante plantearse aunque sea de manera hipotética el porcentaje de esclavos en el conjunto de la población descendiente de africanos quizá esta diferencia democráfica entre estos territorios como España Chile y el Río de la Plata nos ayude a entender por ejemplo una presencia más notoria en la prensa como sucedió en el caso de Argentina que ya citó Margarina que en los otros espacios americanos no obstante lo que se puede apreciar en estas ponencias es el peso de la institución de la esclavitud esto es que más allá de haber sido una minoría dentro del conjunto de la población la esclavitud entre los jueces leprados políticos y eclesiásticos no fue criticada con la ya clásica tensión entre libertad y propiedad se buscaron otras salidas como la malumisión como todos ya escuchamos los colegas o las colegas se interesaron por articular la práctica judicial y los discursos legislativos esto en si es un aporte de los tres trabajos aludidos pues podemos apreciar la distancia o conexión que había entre las leyes establecidas como la libertad de bienes y son una aplicación o diríamos casuística aplicación en la práctica judicial es importante advertir que la coyuntura política de transición de un sistema monárquico a uno republicano y liberal se reflejó en el vocabulario de los actores involucrados en esta discusión por otro lado fue Chile el primer lugar de estos espacios de los que se han hablado donde se instauró la prohibición de la trata y liberación de vientres de las mujeres esclavas en el año de 1811 estas medidas tempranas fueron producto de una clase política más atenta o sensible a la esclavitud o fue quizá producto de que el territorio tuvo menor población africana esclava en comparación con la nueva España y el río de la Plata aquí no hemos considerado las proclamas de Miguel Hidalgo y Morelos pues tardaron unos años hasta 1813 cuando quedaron plasmadas en el detrito constitucional de Apatzingán en este caso la abolición de la esclavitud y la prohibición de distinciones por calidades y gastas de hecho en el río de la Plata la abolición de la plata fue antes que la nueva España en 1812 y la ley de bienes libres en 1813 esto de la plata la problemática planteada en estos tres ensayos no solo señala la cuestión de la abolición de la esclavitud el acceso a la ciudadanía y sus limitantes para los sirvientes o triados la distancia entre lo legislado y lo practicado en los tribunales también hay realidades o matices que vale la pena señalar y discutir por ejemplo ¿por qué en México no se abordó el tema de la libertad de vientres? ¿en el plan historial tráfico qué papel ha jugado en la construcción de la nación y desde la ciudadanía la comisión de esclavos de 1821? esto para México parece más un descubrimiento de la autora que nos lleva a las discusiones que se dieron en torno a esta problemática pero que considera no se ha tomado en cuenta en su labor en un proceso más global del conjunto de legislaciones de aquella época por otro lado también para Camila no queda aún claro la diferencia que señalas respecto a que los esclavos acudían a los tribunales para quejarse de maltrato pero que las ideas para defender su libertad eran esbozadas solo por los jueces esto es ¿consideras que los esclavos no contaban con un repertorio jurídico para poder llevar al tema de su libertad y defenderla en estos espacios de justicia? de hecho el caso que citas del esclavo Martínez podría ser un ejemplo de ello me parece por otro lado y esta es una pregunta para todos estos vínculos o distancias entre el discurso judicial y el discurso político cuando los esclavos acudían a los tribunales solo se dio en la coyuntura del proceso de las independencias antes de esta fecha no acudían en Santiago de Chile a reclamar su libertad o solicitar cambio de arma por si viciar es cierto tú misma Carolina señalas que los litigios aumentaron en la década de 1810 entonces sería un reflejo del impacto de los legislados y del discurso político sobre el tema de la ciudadanía y los descendientes africanos en esta época recomiendo el trabajo de Francisca Morelli que actualmente está investigando este tema para la América Española en su conjunto por otro lado ¿qué pasó con el impacto de la revolución haitiana? ¿no se percibió en los discursos políticos? Magdalena Candioti si hace referencia al Caribe pero en los otros dos casos no se encontró o no se dijo nada al respecto uno de los aportes de Magdalena es el apartado de la prensa y cómo se abordaron los distintos temas de los esclavos en estas publicaciones la venta compra las fugas y luego esta socialización del lenguaje en la palabra ya lo mencionaste de los criados lo más destacable es que hubo muy pocos artículos en la prensa argentina sobre el trato a los esclavos creo que este tratamiento con la prensa que has hecho podría ser incorporado por las otras colegas para sus investigaciones pues si bien todas han sabido confrontar la realidad con los discursos la prensa es otro lente de la sociedad bien importante si decíamos que para no España llamaba la atención la comisión de esclavos en este caso nos resulta muy interesante en el caso de la río Crío de la Plata lo que se menciona sobre las asociaciones africanas todo indica que fue una organización impuesta desde el poder para romper las tradiciones organizativas de la comunidad espero puedas ahondar un poquito sobre este tema en tu caso también consideras que los casos de manumisión aumentaron a partir de 1812 una última pregunta ¿por qué creen que no se cuestiona a la institución de la esclavitud ya que todas señalan esta ausencia que no fue propia de América pues también en Europa hubo pocas críticas a este sistema económico que ya estaba en el clive solo era por respetar la propiedad del dueño de los esclavos no había otro tipo de interés las tres ponencias ya la van entre sí y con el tema de la abolición de la esclavitud sus discursos y prácticas en los litigios judiciales todas coinciden en la distancia entre las leyes o depretos y su nula aplicación o casi nula aplicación pero también en un implemento de los litigios individuales por obtener la libertad por distintos motivos a través de la manumisión esto es el proceso de la abolición fue lento gradual pero no parece haber habido una actividad importante en los litigios es decir los casos cualitativamente son interesantes pero en términos cuantitativos seguramente en el conjunto de expedientes judiciales que se recibían en los tribunales en este periodo los casos por libertad de esclavitud representaban un porcentaje muy bajo esa hipótesis mía lo que lleva a cuestionarnos si la práctica judicial a través de los litigios reflejó los distintos discursos y proclamas sobre la abolición que permeaban en el ambiente político y jurídico pareciera que el efecto fue a cuenta gotas y quedó solo en tinta y papel hasta finales del siglo XIX que eso sería un parque gracias muchas gracias bueno tienen la palabra las ponentes en el orden en el que participaron por lo tanto empieza Carolina González bueno gracias Rafael por tus comentarios si respecto a la situación demográfica si yo ya cuando había ya mandado la ponencia me di cuenta que habría sido bueno un comentario en ese sentido en el caso de Chile no hay un cálculo exacto hay cálculos aproximados y se dice que para el periodo de fines del 18 y hasta el 23 estamos hablando de unos 2.000 3.000 esclavos que no sé será un 1% de la población aproximadamente y lo que sí hay que tener presente es que estamos hablando de ese porcentaje dentro de un número mayor de población mulata o negra que representaba aproximadamente un 18% en Santiago que sí ya eran libres en ese momento o liberto ese es un tema que habría que volver a revisar hay un hay un censo de 1813 pero donde no se cuantifica Santiago se cuantifican otras provincias y ahí es interesante porque sí se separa entre esclavos por una parte y por otra parte se cuantifican creo que se llama castas y extranjero algo así yo no me he metido ahí a hacer cuantificaciones pero también es un registro interesante porque se sigue digamos pensando en esa división para contar a la población especialmente con el fin de determinar quienes viven dónde para repartir los votos también y ver cómo se reparte a los diputados etcétera eso por una parte y en ese sentido en términos de esclavos es parecido a la cifra que hay en México no sé no me queda muy claro en términos de proporción total de población pero sí es interesante creo que acá sí hay más población afrodescendiente libre pero en términos proporcionales me parece que se parece un poco el caso de Chile con México el caso de Argentina no lo manejo muy bien ya nos dirá Magdalena a ver luego el tema de las manumisiones es que hay dos maneras de medir las manumisiones también uno es a través de los archivos parroquiales en el caso no los archivos de escribanos y notariales donde están las cartas de libertad por ejemplo o los acuerdos de papel de venta yo no he revisado eso esa es una tarea pendiente que sí sería súper interesante y fundamental cruzarlo con la información judicial porque por una parte eso te puede hablar de mayores manumisiones mayor cantidad de personas que han sido libertas o liberadas pero por otro lado cruzar y ver bueno cuáles de esas manumisiones se están peleando después en tribunales porque una cosa es que un amo dé la manumisión o un papel de venta y que la manumisión se respete por los herederos por ejemplo y también que el precio que define el amo al esclavo le convenga porque hay amos que lo que hacen es que yo te doy el papel de venta pero te voy a vender más caro entonces eso a un esclavo no le sirve para ponerse para cambiar de amo porque nadie lo va a comprar eso por una parte luego yo la pregunta sobre a qué se debe la abolición o sea esas leyes las primeras leyes de libertad en Chile es algo que yo me sigo preguntando no sé si tiene que ver con una sensibilidad política con una conveniencia también de cómo se está viendo a Chile en el concierto internacional por decirlo así y también un detalle o sea la ley de libertad se sigue discutiendo se le siguen haciendo pequeños cambios hasta 1844 aproximadamente también con el fin de quedar bien con Inglaterra que es el que está también reconociendo la calidad de república digamos de estas nuevas naciones entonces y ahí sobre todo el punto del suelo libre el suelo libre así la ley de 1811 dice seis meses pero al poquito tiempo la empieza a reducir cada vez más y cada vez más porque por ejemplo los esclavos de Mendoza se están escapando a Chile lo que se registra por lo menos en las discusiones parlamentarias yo no encontraba la documentación judicial específicamente de eso a lo mejor esta tendría que revisarla mucho más por otra parte quizás también tiene que ver con que el peso de la trata no era muy hay una trata hacia fines de 18 la trata de esclavos es una trata interna de esclavos criollos o de esclavos que vienen de Buenos Aires y siguen llegando esclavos africanos pero son muy pocos Chile también por su situación geográfica quedaba un poco aislado de las rutas entonces o llegaban por Buenos Aires cuando se abrió esa ruta que pasaban por la cordillera de los Andes o llegaban por Lima o también Chile era un lugar de paso que venían desde Buenos Aires hasta Lima entonces lo que yo he visto de trata es más bien una trata interna pero que curiosamente también se hace más activa en el siglo XVIII hacia fines hacia la segunda mitad entonces no sé si y claro hay una población esclava que no es mucha y eso puede haber influido pero creo que sí para el caso de Chile a mí los números creo que habría que revisarlos bien y también hay otras formas de servidumbre que son semi son semi libres entonces la pregunta de por qué es algo que no me convence de todo el tema que sean solo pocos esclavos porque también hay resistencia de los amos al respecto luego sobre tu pregunta si estos discursos o la articulación o los vínculos entre los judiciais y los políticos solo se dan en la coyuntura no o sea en la colonia hay litigación de esclavos que piden libertad papel de venta desde el siglo XVII y en España desde antes bueno y en México desde el siglo XVI los primeros casos son de 1540 y tanto creo entonces no es solo la coyuntura política y no no es solo que no lo que pasa es que claro las cifras que yo doy de litigación en tribunales que aumentan es para el periodo de la independencia claro eso hay que ponerlo en realidad en conversación con una litigación mayor bueno tú sabes y y nuevamente ahí sí casos por libertad desde 1790 en adelante lo que nunca baja es la petición por casos de libertad siempre ahí empiezan a aumentar siempre son más que los por venta por ejemplo y y eso nuevamente es diferente a la manumisión que uno puede encontrar en archivos notariales entonces esa litigación no es solo para el periodo de hecho igual es es bajo si tú quieres igual es un periodo de guerra por lo tanto también creo que hay problemas de conservación hay que ver otros otro tipo tengo que revisar mucho más intendencia por ejemplo porque también hay peticiones directamente bueno el archivo de intendencia pero hay peticiones directamente a los generales o a la autoridad militar o a la autoridad política y también en otras provincias yo solamente estoy pensando estoy revisando los tribunales de Santiago entonces habría que ver en otros lados el impacto de la revolución haitiana solo he visto pocos comentarios de la aurora de Chile o sea ahí sí saben lo que está pasando en otros lados pero mucho más de eso no no he visto que eso se cite o se haga referencia explícitamente en un litigio lo que sí siempre tiene el temor los amos es que esto sea una puerta para todo tipo de desorden o sea que dar la libertad que la autoridad judicial acoja este tipo de demandas estoy pensando sobre todo en el periodo colonial es una puerta que se da al desorden y la incorporar la prensa sí de todas maneras es algo que yo tengo pendiente la prensa en ese periodo no es mucho pero hay cosas y también hay estos avisos de se vende que se yo también hay en Chile no tanto como yo como creo los que hay para el caso rioplatense y en Montevideo también hay un montón de cosas y sí bueno con esto ya termino esto de qué manera la práctica judicial claro cuantitativamente pareciera baja sí estoy de acuerdo pero también creo que hay que explorar un poco más en estos otros archivos que si te hablas también de los judiciales se refiere a peticiones a veces a veces son juicios probablemente tales hay un mundo digamos de años moriales se les llama de diferentes formas y también hay un asunto de conservación de archivos con el cual siempre nos enfrentamos pero sí creo que creo que ese impacto quizás si tú lo quieres medir en términos más sociales o también también hay esclavos que los amos los mandan a las haciendas para que por ejemplo el ejército no los cuantifique y luego también en el periodo de la reconquista hay esclavos que que acusan acusan a sus amos de haberlos tenido escondidos o de no haberles querido dar cumplimiento de la ley del periodo patriota entonces hay cosas muy contradictorias también entonces sí hay eso también pero sí creo que es una pregunta que también yo me hago a ver qué pasa porque claramente estos 20 casos no representan a todos los que estaban esclavizados qué pasa con esos otros esclavizados las leyes ahí sí se estaban cumpliendo estaban fugitivos estaban en el ejército eso eso creo que fue mi parte gracias bueno yo también quisiera agradecer los comentarios de Rafael porque sin duda pues sirven para aclarar muchas cosas pendientes y también para enriquecer el contenido de la ponencia bueno también quisiera empezar entonces como Carolina hablando del comentario sobre la demografía y sobre la falta de datos demográficos para este periodo yo estoy de acuerdo con que es algo fundamental con que es algo que enriquecería mucho esta reflexión sin embargo para el periodo para México no contamos con registros muy exactos al respecto toda la historiografía del tema coincide en decir que a finales del siglo XVIII la esclavitud pierde importancia en la nueva España sin embargo creo que la cifra que más se cita es la de Humboldt que dice en su ensayo político de 1804 que hay mil esclavos en la nueva España esa es la cifra que más he visto citada y creo que es como la que la historiografía va a reiterar y al respecto de esto que dice el dictamen de la comisión de tres mil esclavos que hay en el territorio del imperio pues habría que decir también que como se dijo en la ponencia acá se cuentan los esclavos temporales también entonces habría que ver quizás eso cuánto infla la cifra al respecto de la pregunta de por qué en México no se abordó la libertad de vientres habría que decir bueno que en el imperio mexicano si el dictamen de la comisión si sanciona libertad de vientres e incluso dice el dictamen que se deben poner arreglos entre los ayuntamientos y los dueños de esclavos para sancionar la libertad de vientres sin embargo yo creo que esta pregunta se puede responder acudiendo a la inestabilidad política del siglo XIX en México el imperio mexicano tuvo duración de estos dos cortos años y de ahí en adelante vamos a tener otro orden político sin embargo en 1824 en la constitución si vamos a tener que como se da soberanía local a las provincias para que ellas sean las que decidan en cuestiones de esclavitud vamos a tener que hay unos estados que si van a legislar por la libertad de vientres y bueno no sé esto que tanto se aplicó creo que amerita como un examen regional para poder ver por qué unos estados sancionan libertad de vientres y otros no y en los que se sancionó por qué cómo se desarrolla esa libertad de vientres también preguntaba Rafael sobre por qué el dictamen no ha sido trabajado por la historiografía y al respecto pues mi hipótesis es que como decía en la ponencia creo que esta idea de la integración y de la asimilación ha sido como un argumento que se ha utilizado bastante en la historiografía para no profundizar sobre este periodo de estudio al respecto de la esclavitud más allá de discutir si hubo integración o no hubo integración yo creo que lo importante de estudiar este periodo es matizarlo dialogar es no solamente decir bueno hubo integración entonces no estudiamos este periodo sino por el contrario bueno si la integración es el paradigma pues entonces como vamos a dialogar con ello a este respecto entonces yo creo que es lo que pasa con el dictamen de la comisión de esclavos yo conozco solamente cuatro artículos al respecto y pues si si faltaría quizás profundizar nuevos temas que se pueden dejar ver al respecto del dictamen otra de las preguntas era bueno que no había quedado muy claro si yo estaba diciendo que los esclavos hablaban o no hablaban en los expedientes pues yo a ese respecto creo que es una pregunta muy difícil de responder porque no hay manera de saber hasta donde es el esclavo que habla hasta donde son los funcionarios que intervienen en el proceso es algo que habíamos discutido previamente con Carolina y lo que aportábamos era que quizás la riqueza de estas fuentes es ver cuáles son los saberes y las prácticas que se están realizando alrededor de la abolición de la esclavitud en este periodo sin embargo tú aludes al caso de Martínez que se vio a lo largo de esta ponencia y pues quizás es un caso que si nos da unos indicios diferentes al otro caso como decía es un esclavo que está solo en la ciudad que su amo lo dejó y va a volver por el pronto es un esclavo de servicio doméstico que es cercano a un personaje político y pues quizás esto le da también como unas condiciones diferentes a los demás para pedir por la libertad aunque tampoco me atrevo a decir que todos los argumentos son de la voz del esclavo otra pregunta que es sobre el impacto de la revolución haitiana a mi me parece también una pregunta muy interesante porque en el caso de Colombia que es otro caso que he trabajado en la revolución haitiana es como un terror que las élites constantemente mencionan y dicen que es una una puerta que se va a abrir para que haya una guerra de castas mientras que lo que he leído sobre México Lucas Alamanca los María Bustamante los debates estos de la Junta Provisional Gubernativa etcétera no se nombra para nada ningún temor sobre la revolución haitiana solamente trabajos como el de Johanna von Grafenstein han mostrado que Diego López de Cancelada ilustra un libro sobre la revolución haitiana y lo ilustra con imágenes super violentas también como queriendo generar este terror al respecto de la revolución haitiana pero más allá de eso no conozco otra referencia bueno también sobre esto de si se critica la esclavitud y si solamente importa el derecho de propiedad de los amos al respecto pues yo quisiera decir que para lo que yo he visto de los estudiantes en México la propiedad de los amos si es el argumento central incluso en las decisiones de la Junta Provisional Gubernativa se dice a pesar de que abolir la esclavitud es un sentir de todos no se puede y respetar el derecho de propiedad del amo y yo creo que esto además va a ser un argumento que va a ser muy recurrente incluso hasta 1829 cuando se sanciona finalmente la ley de abolición de la esclavitud pero precisamente por no entrar en conflicto con los propietarios se declara una exención a la provincia de Texas Coahuila para que los colonos anglosajones que poseen esclavos en esa provincia no entren en conflicto con el gobierno central esto es muy llamativo entonces porque si es algo que va a ser clave para la legislación sobre la abolición de la esclavitud de México tenemos que este ejemplo para 1829 a los tres meses que se elegía la abolición de la esclavitud se le declara a Texas Coahuila una exención para que ellos no apliquen esa ley y por último la pregunta sobre los pocos casos encontrados y qué porcentaje refleja este argumentos como la apropiación de los discursos pues bueno eso también es una cosa muy importante porque a diferencia de lo que ya se encontraron para otras realidades y también de lo que hay para Colombia para el imperio mexicano hay cinco casos solamente que es realmente muy poco y no encontré casos posteriores a 1823 esto entonces puede ser muy problemático pero creo que también nos da inicios para pensar muchas otras cosas por ejemplo yo sí creo que estos casos reflejan lo que tú preguntabas la apropiación de los discursos y creo que es muy claro como toda esta retórica que se utiliza habría que ponerle un diálogo obviamente con otras fuentes porque cinco casos evidentemente no son un porcentaje nada representativo pero sí quiero como revalorar la importancia de estos cinco casos porque para el estudio de los afrodescendientes en el México decimodónico tenemos muy pocas fuentes y estos aunque sean cinco casos pues sí abren la puerta para buscar como un tema que es un poco oscuro en la historiografía yo no pienso por ahí en la cuestión de plantear la distancia entre el discurso y la práctica de las leyes no interpreto como lo que proponen los distintos trabajos de esa manera sino que me parece que el interés es ver cómo se formulan y se circulan en estas distintas esferas esas legislaciones y cómo y las retóricas también y cómo pueden ser articuladas muchas veces con el mismo valor leyes o retóricos o retóricas o argumentos que da cuenta justamente de la complejidad de este momento de transformación de la cultura jurídica en la cual la ley escrita es una entre tantas y que si bien hay políticas para realmente convertirla en la única valedera y como les decía yo lo encuentro en los expedientes de Buenos Aires la increcientemente y se nota esa circulación de las leyes y se las sigue y se dice en el registro oficial el número 12 y lo dice el visito por ejemplo en el expediente que les mencionaba el esclavo que quería ser llevado a Montevideo o sea como un ejemplo de múltiplo entonces me parece que más que seguir pensando la distancia entre discurso y práctica o ley y su aplicación en los institutales como se va construyendo ese universo digamos retórico y como se va construyendo la idea de una ley digamos que debe ser aplicada eventualmente uniformemente y a ver como se difunden y se circulan esas leyes y esas razones por sobre otras porque muchas veces se citan leyes vigentes la última etc y no tiene ningún valor para el juez la costumbre o lo que le parece a veces nos parecen las decisiones totalmente irracionales entonces es interesante comprender ese momento no tanto quedarse como en el viato sobre la cuantificación trabajar sobre Buenos Aires es como una tarea muy compleja porque es de los archivos peor organizados recién ahora estamos empezando a tener descriptores estamos empezando a tener descriptores entonces por ejemplo yo digo quiero los casos de esclavos los cargos en un registro donde se figuran nombres y a veces se menciona que el caso es un volumen de esclavos muchísimas veces no entonces recién en los últimos dos años se están empezando a describir nuevemente pero si no ni siquiera no puede acceder al registro en internet obviamente no en internet pero en una planilla sino que son presos tactibles entonces el trabajo con eso hace muy difícil que yo en muchísimos casos ver a poder cuantificar es como una tarea yo siempre le envidio a la Carolina con los cuadros donde pueden tener hay tantos en 1820 tanto en el caso de Buenos Aires con el clavo o cualquier otro tema los expedientes judiciales están organizados por abecedario ni siquiera por temas y yo digo quiero trabajar tierras buscamos uno de los nombres tal contra tal en orden alfabético ahora se parece un nombre suficiente desgraciadamente es decir igualmente digamos a partir de los casos que yo manejo digamos que en la década del 10 hay como una multiplicación justamente con el avance de esta retórica y de este ambiente que parece hablando fuertemente sobre la libertad contra la religiabilidad etc hay muchas peticiones de libertad pero fundamentalmente con una situación específica que es que el Estado como en muchas otras situaciones de guerra el gobierno de Buenos Aires declara que todos aquellos esclavos que abandonen a sus amos realistas van a obtener su libertad entonces esto pasa mucho incluso en las fronteras entre Buenos Aires y en la banda oriental donde muchos esclavos abandonan a sus amos y eso recurre a la justicia o a la asamblea cuando se lucía en 1813 pidiendo su libertad y eso hay como una multiplicación de casos en ese sentido después a partir de los 20 las peticiones de libertad están ligadas al carácter a tratar de determinar si se trata de un liberto o no que la única manera de poder saberlo es por los registros parroquiales donde muchas veces no figuran si son hijos ilegítimos no figuran los padres se ponen hijos de padres desconocidos y en realidad se sabe que es la madre o no que el padre no figuran ninguno de los dos entonces eso genera muchos conflictos y las solicitudes de libertad tienen que ver con cuáles son los libertos y también los conflictos que se generan se multiplican son sobre estas situaciones de libertos que las madres los reclaman por ejemplo algunos amos venden a la madre y dicen que le dejan a la madre el patronato sobre su propio hijo entonces el amo que como prueba esa esclava dice no pero yo quiero también el patronato sobre el hijo bueno todos esos conflictos sobre los servicios de libertos o los intentos de libertar los respectivos etc. van a estar en las cuestiones pero muy difícil de cuantificar por otro lado la importancia del papel del argumento de la propiedad privada está todo el tiempo lo que hagamos dice bueno muy porque entendemos que es importante la libertad pero que no se afecte nuestra propiedad todo el tiempo y hay que hacer un juego ahí retórico también donde ellos no pueden afectar o no atacan frontalmente el derecho a la libertad de su Estado como ya en la colonia era aceptado que había que favorecer la libertad de los esclavos pero decir que esa propiedad privada o defender esa propiedad privada fue el elemento central para mí tiene un problema fundamental que para mí lo que yo noto es que la hipótesis es que el principal atacante el principal apoyo para el mantenimiento del derecho de propiedad sobre los esclavos en la Argentina en la futura que nos sirvió la plata fue el mismo Estado porque la vía fundamental por la que adquirieron la libertad sobre todo los hombres fueron los rescates más de 2.000 rescatados soldados rescatados esclavos rescatados por el primer incendio en el segundo año pero entonces todo está echando manos y cuando uno ve los juicios que hay sobre su propiedad hay muchísimas disputas entre los hombres y el Estado porque no les rescaten los esclavos entonces el gobierno está totalmente dispuesto a no decretar una libertad una emancipación general también tenía el efecto de que quedaba con un ejército de reserva del cual el Estado echó mano cada vez que lo necesitó para la guerra durante estos años entonces él no tuvo problemas de afectar la propia ciudad porque lo necesitó para la guerra pero eligió no liberar conclusivamente por los derechos a la humanidad dirigida por su libertad natural y por todo lo que la autoridad podía poder decir por otro lado las asociaciones africanas como decían es una reglamentación que se da en el contexto del gobierno o del gobierno privadorial Martín Rodríguez los gobiernos liberales en ya el ciudad de Buenos Aires ya íbamos caído en 1820 el intento de mantener la unidad de todo el virreinato y se da un proceso de autonomizaciones provinciales en la provincia de Buenos Aires se instala un gobierno liberal y justamente trata de encuadrar todas las sociabilidades y encuadrar toda la iniciativa digamos de la sociedad civil en distintas áreas y una de esas que los intentos de encuadrar y de organizar van a ser en los africanos en los estados o no y entonces va a obligar a organizarse ya no solo en la ofradía en los campos sino en asociaciones africanas cuyas constituciones van a tener que ser aceptadas y aprobadas por el gobierno esto transforma radicalmente efectivamente la dinámica porque transforma la dinámica de elección de autoridades al interior de estas asociaciones y hacia la época del mosismo el trabajo quizás más interesante sobre esto es de Oscar Chamosa que se llama Journal de Ashes Ford para ahorrar las cenizas de los antepasados y habla sobre cómo se terminaron transformando estas asociaciones en sus negociaciones cotidianas por la policía que es la que hace si uno ve las órdenes de policía la acción policía está todo el tiempo en estos intercambios en los permisos sonados para hacer un baile para hacer una reunión de estas asociaciones que le estaba a la policía y en esos intercambios durante el mosismo básicamente se fueron transformando en sustentos de la política racista en apoyos y en partes forzadas con los permisos policiales degradándose los objetivos culturales que se habían puesto así en las asociaciones bueno muchas gracias por la excelente mesa tendríamos tiempo para una pregunta que se formule de forma breve una o dos pero si tendrían que ser formuladas de forma breve y también respondidas de forma breve entonces tienen la palabra hay una situación siempre que llama la atención para esta época la condición de los esclavos en realidad no es muy distinta la de muchos trabajadores supuestamente libres entonces hay esclavos que reciben un salario que pueden pasar en el mercado algunos en la ciudad sobre todo son trabajadores independientes que tienen por su cuenta y que solamente dan una cantidad fija a su sala como si tuvieran una deuda por otro lado hay trabajadores libres como los campesinos en las haciendas que entre ellos están reducidos al pionaje y su salario también por parte esta vez la industria es hereditaria y no pueden abandonarse para el trabajo la condición real la diferencia entre libres y esclavos es bastante que pasa una persona en un espíritu criminal que el juez descubre el segundo día el proceso que el encursador ha mostrado sin embargo hay un deseo constante un anhelo de los esclavos por ser libres que va mucho más allá del beneficio completo y la posibilidad de la humildad social entonces ¿qué hay detrás de eso? ¿por qué hay que también lo continuo este deseo que parece a veces considerarse como algo casi esencial hay aquí atrás una idea un anhelo de libertad ¿cuáles son fundamentos culturales de esta y sociales de esta realmente desea constantemente alcanzar esta libertad de la condición de la paz? muy breve yo tengo dos ideas al respecto mirando también como la litigación de esclavos de la época colonial hay una cosa que tiene que ver también con cada caso y a veces tiene que ver con que se hace una demanda cuando es evidente que una familia de esclavos va a ser separada por una parte otro tiene que ver con que van a venderlos fuera del reino por ejemplo y por último también si creo yo que hay una los esclavos si tenían relativamente claro que era lo que que implicaba tener una justa o injusta esclavismo entonces creo que hay una idea en torno a la justicia que si me parece que fue bien fuerte y que uno la puede ver en los litigios por mucho que las palabras estén mediadas por el abogado entonces eso así en una respuesta muy breve me parece que tiene que ver con un anhelo de justicia al principio cuando yo empecé a investigar este tema pensé que era un anhelo de libertad utópica me di cuenta que estaba muy equivocada no, no es eso creo que es anacrónico pensarlo así pero si hay una cuestión una articulación ahí con la justicia que si es bien interesante me parece a mi y luego este asunto más también cotidiano y práctico que es que se va a separar una familia de esclavos por ejemplo hay muchos litigios que tienen que ver con eso eso por mi parte yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina encontré algo muy parecido en las fuentes un caso de una madre que también pide la libertad cuando sus hijas siguen esclavizadas y van a ser vendidas pero por otro lado también creo lo mismo los argumentos que se evocan constantemente son es una justicia la justicia por la libertad pero no como decía Carolina algo tópico sino más como un anhelo de justicia si lo mismo para mi son cuestiones concretas de autonomía y de movilidad la autonomía de determinar si moverse o trabajar con una cosa o de otra y no hablar de los hijos de los hijos de la humanidad igual también creo que hay una cosa de el honor de ese honor de ese esclavo de lo que implica de ese esclavo que mucho se refiere también desde África donde también por más que estaba en el clima también era como una mancha donde luego ocultar creo que es una pregunta filosófica muy complicada pero desde la fuente es que trabajamos como menos lo poco que podemos acceder al imaginario de lo que se ha realizado creo que son cuestiones de lo que se ha realizado con cariño de la ciudad de la ciudad bueno pues muchas gracias damos por concluida la mesa gracias aplausos 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 chau 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 chau